Dime cuál de tus caras me quieres mostrar cuál es la adecuada de enseñarme hace siglos que se rompió mi hogar no busco promesas, solo refugio en la carne dime hasta dónde me puedes dar hasta dónde puedo desahogarme ponme límites, déjame acercarme hazme partícipe en tu desastre que yo no estoy parado, lo puse a madurar el respeto de principio inamovible es intangible, complejo y a la vez tan simple el fusible que falta para brillar es una página que quedamos que escribiría es mi realidad pero le llamo utopía un sueño frágil para decir en voz alta que solo al murmurarlo ya parece que marchita aunque me jode mi energía no es infinita cómo podría entonces guardarse en una vasija y con los años ya no creo que se corrija la vida enseña más que la pizarra o la tiza que la escuadra y el compás el ojo en medio del prisma que no cesará jamás de vigilar en la cima nosotros seremos su paradigma ángeles del cielo bajando por ley divina sabía que sufriría por sabiduría el conocimiento, el faro de Alejandría me dio cobijo pero me quitó alegría aunque el arquitecto es el que guía y eso lo sabía de teoría lo llevé a la práctica y lo vi nada que ver con lo que creía y ahora más cerca de la verdad sé que tu cruda realidad es más bien una mentira pues vamos fenes tú si me entiendes lo que necesitaba era cambiar de aires nuevas energías, nuevas vertientes nuevas melodías pa' hacer malabares para así zanjar cuentas pendientes hacer estructuras, levantar catedrales porque tarde o temprano te mueres pero para la cultura somos inmortales pues vamos fenes tú si me entiendes lo que necesitaba era cambiar de aires nuevas energías, nuevas vertientes nuevas melodías pa' hacer malabares para así zanjar cuentas pendientes hacer estructuras, levantar catedrales porque tarde o temprano te mueres pero para la cultura somos inmortales ITUMs Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.